GRUPO CAROS Ay que dolor, que llevo muy adentro Por la traición, de una mujer De mi insegurlo, y de mi sentimiento Y por este dolor, de borracho me ahogaré Porque beberé, aguardiente de ese que me hará caer De ese que me engaña, que la vida es dulce, que todo está bien De ese que me saca lágrimas de rabia porque me hace ver Su cara en mi copa diciendo te amo y yo creyéndole Creyéndole, creyéndole, creyéndole Ay que dolor, que llevo muy adentro Por la traición, de una mujer De mi insegurlo, y de mi sentimiento Y por este dolor, de borracho me ahogaré Porque beberé, aguardiente de ese que me hará caer De ese que me engaña, que la vida es dulce, que todo está bien De ese que me saca lágrimas de rabia porque me hace ver Su cara en mi copa diciendo te amo y yo creyéndole Creyéndole, creyéndole Creyéndole, creyéndole Creyéndole, creyéndole, creyéndole Qué que queremos Creyéndole, 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 creyéndole Gracias por ver el video